¡Haz clic aquí para suscribirte! ¡Haz clic aquí para suscribirte! Rueda, rueda, cuerpo verde, sandía, sandía Rayas largas, verde oscura, sandía, sandía Jugosa, roja adentro, sandía, sandía Un, dos, tres, cuatro semillas, sandía, sandía Rica y dulce, sandía, rica y dulce, sandía Corta, corta un gran pedazo, ñam, 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 ñam Come, come un gran bocado, ñam, 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 ñam Disfruta de un jugoso jugo, ñam, 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 ñam Escupe todas las semillas, ahora comamos más Rica y dulce, sandía, rica y dulce, sandía Bú, 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 b Barca y curvada, banana-na-na-na Brillante y suave, banana-na-na-na Vestida de amarillo, banana-na-na-na Dulce adentro Subía con este banana, zum, 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 zum Sube a la barca banana, brum, brum y brum Banana-na-na-na-na, banana-na-na Banana-na-na-na, banana-na-na Banana-na-na-na, larga y curvada, banana-na-na-na Brillante y suave, banana-na-na-na Vestida de amarillo, banana-na-na-na Dulce adentro Subía con este banana, zum, 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 zum Sube a la barca banana, brum, brum y brum Subía con este banana, zum, 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 zum Subía a la barca banana, brum, brum y brum ¡Guau! Refrescante, rica manzana Dulce y fresca, dulce y fresca, rica manzana Mamanzanas, color y danzón Roja y verde, amarilla y rosa Mamanzanas, dale un gran mortisco Tan dulce ¡Deliciosa! ¡Oh, es tan agria! Dulce y fresca, dulce y fresca, manzana, manzana Dulce y fresca, dulce y fresca, rica manzana Mamanzanas, color y danzón Roja y verde, amarilla y rosa Mamanzanas Recojamos manzanas Un, dos, tres, cuatro ¡Oh, donde están mis manzanas? Sube la escalera, alta arriba, recógelas ¡Manzanas, manzanas! Muerde, muerde, cómelas ¡Yum! ¡Son deliciosas! La manzana, vamos por más Recojamos más, escojamos más Mamanzanas, vamos por más Recojamos más, escojamos más Y jugosas Mi fruta favorita ¡Yum! Rojo tomate Rojo tomate Rojo tomate Hay dos grandes, grandes El hada roja vive aquí Toto tomate El hada roja hace magia Toto tomate Haz los grandes, grandes Haz los grandes, grandes Haz los grandes, grandes Toto tomate Rojo tomate Oh, rojo Rojo tomate Haz los chicos, chicos El hada roja vive aquí Toto tomate El hada roja hace magia Toto tomate Haz los chicos, chicos Haz los chicos Haz los chicos, chicos Haz los chicos, chicos Toto tomate Grandes y grandes Chicos y chicos Tomate, tomate Toto tomate Fresa, fresa, dulce Fresa, fresa Fresa, fresa Dulce, fresa, fresa Con la carita sonroja Qué tímida Soy muy tímida Pecas, pecas En mi cara Peca, peca Guau, puntitos Muy tímida Pero está bien Mírame Soy una linda fresa Fresa Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida Canta conmigo, sí La, 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 la Fresa, fresa Dulce, fresa, fresa Fresa, fresa Dulce, fresa, fresa Con la carita sonroja Qué tímida Soy muy tímida Pecas, pecas En mi cara Peca, peca Guau, puntitos Muy tímida Pero está bien Mírame Soy una linda fresa Fresa Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida Canta conmigo, sí Mírame Soy una linda fresa Fresa Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida Canta conmigo, sí ¡Sí! Redondita dulce y sana Na, 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 naranja Redondita dulce y sana Na, 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 naranja Na, na, naranja, na, na Naranja, pelalas, gómelas Ñam, 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 ñam Exprime, exprime y saltar Rico jugo Dame más Y más y más amamos las naranjas ¡Sí! Redondita dulce y sana Na, 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 naranja Redondita dulce y sana Na, 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 naranja Pela, na, 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 naranja Pela las Comela Ñam, 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 ñam Exprime, exprime y saltar Rico jugo Dame más Y más y más amamos las naranjas Por favor, también más Dulce, dulce piña Soy una dulce piña Soy príncipe piña El más guay de las frutas Con corona verde Voy a ver a mis amigos ¡Sí! Brillante y soleado ¡Hola! Flores coloridas ¡Eres hermoso! Rueda, rueda, rueda ¡Espérame! Voy a ver a mis amigos Dulce, dulce piña Soy una dulce piña Soy príncipe piña El más guay de las frutas Con corona verde Voy a ver a mis amigos ¡Sí! Brillante y una llena ¡Hola! El búho con sus gafas ¡Wow! Tic tac, tic tac, tic tac ¡Oralo! A ver a mis amigos A ver a mis amigos A ver mis frutas Amigos ¡Muévete! 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 ¡Muévete más! ¡Muévete más! ¡Date más espacio! ¡Estamos apretados! ¡Redonditas! ¡Aquí estamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Somos tú! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡En una viña! ¡Apretaditos! ¡Apretadas! ¡Oh no! ¡Redonditas! ¡Redonditas! ¡Somos las uvas rodantes! ¡Redonditas! ¡Aquí estamos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Somos tú! ¡Todos juntos! ¡Todos juntos! ¡En una viña! ¡Rodando por la montaña! ¡Rodando! ¡La primera uva rueda muy lejos! ¡Bailando con un gusanito inquieto! ¡Sí! ¡La segunda uva rueda muy lejos! ¡Montando en una barca de hoja verde! ¡Tercera y cuarta uva rueda muy lejos! ¡Oh no! ¡Es un zorro! ¡Rodando, rodando! ¡Corran ya! ¡Bate! ¡Bate! ¡Bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! ¡Pela la banana! ¡Pela la banana! ¡Corta la banana! ¡Corta la banana! ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Nah, nah, nah! ¡Naraca! ¡Pela la naraca! ¡Pela la naraca! ¡Exprime la naraca! ¡Exprime la naraca! ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate! Escoge las uvas, escoge las uvas ¡Pisa las uvas, pisa las uvas! ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Pate, bate, 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 bate! ¡Banana, naranja y uva! ¡Mezclalos! 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 ¡Pate, bate, bate, todo un punto! ¡Az, az, 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 az! ¡Cugo de frutas! ¡Es jugo de frutas reto! ¡Guau! ¡Hola, hola! ¡Bienvenidos al Mercado Ping Pong! Frutas jugosas ABC ¡ABC! Vegetales frescos ABC ¡ABC! Busquemos unas frutas y algunos vegetales ¡Amamos el fruto y vegetal! ¡ABC! ¡A! Apio B Banana C Champiñón D Dátiles E Espinacas F Fresa G Guayaba H Higo I Y caco J Jalapeño K Kiwi L Limón M Manzana N Nectarina O Oliva B Piña Frutas jugosas ABC ¡ABC! Vegetales frescos ABC ¡ABC! Busquemos unas frutas y algunos vegetales ¡Amamos el fruto y vegetal! ¡ABC! B ¡ABC! 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 Frutales frescos ABC, ABC Busquemos unas frutas y algunos vegetales Cantemos el fructivegetal ABC ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Frutas ricas, oh sí Vegetales sanos, son buenos Podemos hacer lo que queramos Hagamos formas divertidas Frutas ricas, oh sí Vegetales sanos, son buenos Podemos hacer lo que queramos Frutas y vegetales Peduditas, uvas, aquí y allá Pequeñas mandarinas Pecosa fresa, fresa, fresa Cortala a la mitad Larga banana Verde brócoli Es una carita feliz Corta, corta, corta Corta la banana Corta, corta, corta Corta el kiwi Añade, añade Unas cerezas Tenemos altos árboles Mmm, ¿qué sigue? ¡Ajá! Amarilla piña Amarilla Con la por aquí Naranja, zanahoria Corta, cortala Morados, arándanos Rojas, fresas ¡Coc, coc! ¡Es una gallina amarilla! ¡Ajá! 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 Fresa, uva, banana La 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 Naranja, manzana, piña La 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 Bienvenido al Frutimundo La 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 Vamos al Frutimundo Con Pinkfunk y amigos Muchos colores Como un arcoiris Este es el Frutimundo Verde y campurita Grande viña Uva Alto árbol Banana Nanana Rica fruta ¡Hey! Cosa fruta ¡Yay! Bienvenido al Frutimundo Limán, malón, tomate La 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 Kiwi, cereza, naranja La 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 Bienvenido al Frutimundo La 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 Vamos al Frutimundo Con Pinkfunk y amigos Muchas formas Redondo y largo Este es el Frutimundo Limán Jucoso Jelán Redondito Cotot, tomate Rica fruta Jucosa fruta ¡Yay! Bienvenido al Frutimundo Bienvenido al Frutimundo ¡Suscríbete! 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 ¡Banana, na, 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 na ¡Billante y suave! ¡Banana, na, 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 na! ¡Vestida de amarillo! ¡Banana, na, 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 na aicano! ¡Dulce adentro! ¡Suscríbete, toque la banana! ¡Sum, zum, 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 zum! ¡Suscríbete a la barca banana! Brum, brum y brum Banana-nanana, banana-banana Banana-nanana, banana-banana Banana-nanana, larga y curvada Banana-nanana, brillante y suave Banana-nanana, vestida de amarillo Banana, na-na-na, dulce adentro Zumbieco este banana, zum, 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 zum Zumbie a la barca, banana, brum, brum Zumbieco este banana, zum, 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 zum Zumbie a la barca, banana, brum, brum y brum Refrescante, rica manzana Dulce y fresca, dulce y fresca, rica manzana Mamanzanas, coloridad son Roja y verde, amarilla y rosa Mamanzanas, dale un gran mortisco ¡Tan dulce! ¡Deliciosa! ¡Oh, es tan agria! Dulce y fresca, dulce y fresca, manzana, manzana Dulce y fresca, dulce y fresca, rica manzana Mamanzanas, coloridad son Roja y verde, amarilla y rosa Mamanzanas, recojamos manzanas ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Oh, donde están mis manzanas! Sube la escalera, alta arriba, recoge las manzanas, manzanas Muerde, muerde, cómelas ¡Yum! ¡Son deliciosas! Mamanzanas, vamos por más Recojamos más, escojamos más Mamanzanas, vamos por ellas ¡Yum! ¡Son deliciosas! Mi fruta favorita Hazlos grandes, grandes, toto tomate Rojo tomate, oh rojo, rojo tomate Hazlos chicos, chicos El Hada Roja vive aquí, toto tomate El Hada Roja hace magia, toto tomate Hazlos chicos, chicos, hazlos chicos, chicos Hazlos chicos, chicos, toto tomate Grandes y grandes, chicos y chicos Tomate, tomate, toto tomate Fresa, fresa, dulce, fresa, fresa Fresa, fresa, dulce, fresa, fresa Con la carita sonrojada Qué tímida, soy muy tímida Pecas, pecas en mi cara Peca, peca ¡Wow, puntitos! Muy tímida, pero está bien Mírame, soy una linda fresa Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida, canta conmigo, sí ¡La, la, 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 la! Fresa, fresa, dulce, fresa, fresa Fresa, fresa, dulce, fresa, fresa Con la carita sonrojada Con la carita sonrojada Qué tímida, soy muy tímida Pecas, pecas en mi cara Peca, peca ¡Wow, puntitos! Muy tímida, pero está bien Mírame, soy una linda fresa ¡Fresa! Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida, canta conmigo, sí Mírame, soy una linda fresa ¡Fresa! Una fresa muy, muy hermosa Si tú eres tímida, canta conmigo, sí ¡Sí! Redondita dulce y sana, na, 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 naranja Redondita dulce y sana, na, 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 naranja ¡Na, na, na, naranja! ¡Pelalas, gómelas, ñam, 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 ñam! Exprime, exprime y salta Rico jugo, dame más Y más y más amamos las naranjas ¡Sí! Redondita dulce y sana, na, 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 naranja Redondita dulce y sana, na, 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 naranja ¡Na, na, naranja, na, na, naranja! ¡Pelalas, gómelas, ñam, 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 ñam! Exprime, exprime y salta Rico jugo, dame más Y más y más amamos las naranjas ¡Por favor, también más! Dulce, dulce pinya Soy una dulce pinya Soy príncipe pinya El más guay de las frutas Con corona verde Voy a ver a mis amigos ¡Sí! Brillante y soleado ¡Hola! Flores coloridas ¡Eres hermoso! Rueda, rueda, rueda ¡Espérame! A ver a mis amigos Dulce, dulce pinya Soy una dulce pinya Soy príncipe pinya El más guay de las frutas Con corona verde ¡Voy a ver a mis amigos! ¡Sí! ¡Brillante luna llena! ¡Hola! El búho con sus gafas ¡Wow! Tic tac, tic tac, tic tac ¡Voy a ver a mis amigos! A ver a mis frutas A ver a mis frutas A ver a mis frutas A ver a mis amigos ¡A ver a mis amigos! 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 La primera uva rueda ¡Muy lejos! Bailando con un gusanito inquieto ¡Sí! La segunda uva rueda ¡Muy lejos! Montando en una barca De hoja verde Tercera y cuarta uva rueda ¡Muy lejos! ¡Oh no! ¡Es un zorro! Rodando, rodando ¡Corran ya! ¡Bate, bate! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡Bate, bate! ¡Bum, bum, bum! ¡Banana! Pela la banana Pela la banana Corta la banana Corta la banana ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Bate, bate, bate, bate! ¡No, no, no! ¡Naranja! Pela la naraca Pela la naraca Exprime la naraca Exprime la naraca ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Bate, bate, bate, bate! Y ahora vamos ¡Uvas! Escoge las uvas Escoge las uvas Pisa las uvas Pisa las uvas ¡Pum, pum, pum! ¡Ponlos todos juntos! ¡Pum, pum, pum! ¡Pate, bate, bate, bate! ¡Banana, naranja y uva! ¡Mezclalos! ¡Mezcla todo junto! ¡Pate, bate, bate, todo junto! ¡Az, az, az, az! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, pum, pum! ¡Es un jugo de frutas reto! ¡Guau! ¡Pum, pum, pum! ¡Az, az, 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 az! ¡Az, az, az, az! ¡Az, az, az, az! ¡Hola, hola! B. Banana. C. Champiñón. D. Dátiles. E. Espinacas. F. Fresa. G. Guayaba. H. Higo. I. Y caco. J. Jalapeño. K. Kiwi. L. Limón. M. Manzana. N. Nectarina. O. Oliva. B. Piña. Frutas jugosas. A, B, C. A, B, C. Vegetales frescos. A, B, C. A, B, C. Busquemos unas frutas y algunos vegetales. Amamos el fruto y vegetales. A, B, C. Q. Kinoto. R. Rábano. S. Sandía. T. Tomate. U. Uvas. V. Vainilla. W. Wasabi. X. Soconoscle. Y. Yucca. Z. Zanahoria. Frutas jugosas. A, B, C. A, B, C. Vegetales frescos. A, B, C. A, B, C. Busquemos unas frutas y algunos vegetales. Cantemos el fruto y vegetal. A, B, C. ¿Qué? ¿Qué podemos hacer? Frutas ricas. Oh, sí. Vegetales sanos. Son buenos. Podemos hacer lo que queramos. Hagamos formas divertidas. Frutas ricas. Oh, sí. Vegetales sanos. Son buenos. Podemos hacer lo que queramos. Frutas y vegetales. Frutas y vegetales. Calditas uvas. Aquí, allá. Pequeñas mandarinas. Pecosas fresas. Pecosas fresas. Pecosas fresas. Cortala a la mitad. Larga banana. Verde brócoli. Es una carita feliz. Corta, corta, corta. Banana, banana. Corta la banana. Corta, corta, corta. Quiwui. Corta el kiwi. Añade, añade unas cerezas Tenemos altos árboles ¡Mmm! ¿Qué sigue? ¡Ajá! Amarilla piña, amarilla Ponla por aquí, naranja, zanahoria ¡Naranja! Corta, cortala, morados, arándanos Rojas, fresas, coc, coc ¡Es una gallina amarilla! Fresa, uva, banana Naranja, manzana, piña ¡Bienvenido al frutimundo! Vamos al frutimundo Con Pinkfong y amigos Muchos colores ¡Como un arcoiris! Este es el frutimundo Verde y cambraz Grande viña ¡Uva! Alto árbol Banana ¡Nanana! Rica fruta ¡Hey! ¡Bienvenido al frutimundo! ¡Bienvenido al frutimundo! Limón, melón, tomate ¡La, la, 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 la! Kiwi, cereza, naranja ¡La, la, 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 la! ¡Bienvenido al frutimundo! ¡La, la, 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 la! Vamos al frutimundo Con Pinkfong y amigos Muchas formas Redondo y largo Este es el frutimundo Limón Jugoso Melón Redondito Cototomate Rica fruta ¡Hey! Jugosa fruta ¡Hey! ¡Bienvenido al frutimundo! ¡Bienvenido al frutimundo! ¡Bienvenido al frutimundo! ¡Bienvenido al frutimundo! Rueda, rueda, cuerpo verde ¡Sandía, sandía! Rayas largas, verde oscura ¡Sandía, sandía! Jugosa, roja adentro ¡Sandía, sandía! Un, dos, tres, cuatro semillas ¡Sandía, sandía! Rica y dulce, sandía Rica y dulce, sandía Corta, corta un gran pedazo ¡Miam, miam, 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 miam! Come, come un gran bocado ¡Miam, miam, 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 miam! Disfruta tu jugada, jugo ¡Miam, miam, 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 miam! Escupe todas las semillas ¡Ahora comamos más! Rica y dulce, sandía Rica y dulce, sandía Rueda, rueda, cuerpo verde ¡Sandía, sandía! Rayas largas, verde oscura ¡Sandía, sandía! Jugosa, roja adentro ¡Sandía, sandía! Un, dos, tres, cuatro, semillas ¡Sandía, sandía! Rica y dulce, sandía Rica y dulce, sandía Corta, corta un gran pedazo ¡Miam, miam, 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 miam! Come, come un gran bocado ¡Miam, miam, 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 miam! Disfruta tu jugoso jugo ¡Miam, miam, 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 miam! Escupe todas las semillas ¡Ahora comamos más! Rica y dulce, sandía Rica y dulce, sandía Busca Pinkfong en YouTube